Saludos comunidad biocéntrica, la semana pasada que estuvimos hablando sobre Dionisio dentro de los aspectos mitológicos de la teoría de biodanza, pues hay tanto, de hecho, tanto material y he tenido tanta devolución que he decidido ampliar un poquito más con aspectos que me parecen relevantes, ya que Dionisio fue el precursor del teatro. A partir de los misterios dionisíacos, que ahora voy a explicar un poquito de qué se trata, se fue generando lo que hoy conocemos como el teatro y que se desarrolló con plenitud, no se generó allí, fue antes, pero que se desarrolló hacia el siglo VI o algo así, antes de Cristo en la Grecia Antigua, como culto a Dionisio. Y entonces, aquí volvemos de nuevo a la mirada de la sacralidad, investigando lo que más abunda cuando empiezas a buscar información, es una mirada que en realidad está regida por un pensamiento patriarcal que tiene más de drama satírico que el verdadero sentido del drama que ahora iremos viendo. Entonces, hay mucho material y espero ser capaz de poder transmitirlo con claridad y con calma, porque hay mucho, hay mucho. Y una de las reflexiones a las que a mí me llevan las investigaciones sobre estos temas y sobre otros tantos, pero sobre todo en estos temas de mitología que suelen ser muy pesados en realidad, nos llegan al menos como experiencia próxima y alrededor también, los mitos suelen caer pesados porque son difíciles de interpretar, no se acaba de entender como los significados que hay detrás de todo el escenario. Pero a lo que yo estoy llegando a la conclusión es que no acabamos de entender apenas nada de la mitología cuando empezamos a estudiarla y es porque la mirada es desde una mirada ajena a la sacralidad de la vida. Y cuando perdemos la visión sagrada de la vida, estamos perdiendo la visión de unidad, en la que sagrado no es solo lo bonito, lo maravilloso, lo lindo, no. Sagrado tiene que ver con la unidad de todo lo que ocurre, o sea, de la luz y la sombra, trascenderla, la luz y la sombra. ¿Para qué? Para renacer a una visión más amplia, más unificada, más abarcativa, más conectiva. Eso es sagrado. Entonces, cuando se pierde esta visión es cuando empezamos a tener confusión y nos aburren los textos porque no son comprensibles, ya que enfatizan a autores y a sus escritos que apoyan una mirada segregada de lo sagrado. Y entonces nos confunden, nos confunden. Bueno, para mí está siendo muy interesante el poder investigar sobre estos temas. Francamente, reconozco que los mitos siempre me han caído grandes, muy grandes, porque no entendía nada, pero conforme estoy estudiando me doy cuenta de que no entendía nada porque, repito, hay tanto de sagrado y una sacralidad que no tiene que ver tampoco con la que nos han enseñado que es. Porque la sacralidad, como he dicho antes, no es solo lo bonito y lo hermoso. La sacralidad es el pasaje de todo, de la luz y la sombra hasta llegar a la integración. Y entiendo, por eso, entiendo que Rolando Toro, como tantos otros estudiosos de la vida, desde una mirada biocéntrica, recordando que el biocentrismo, o sea, la visión biocéntrica no es exclusiva de biodanza ni de educación biocéntrica, forma parte, en realidad, del conocimiento unificado, de la sabiduría perenne, a la cual debemos rescatarla, para entender no solo nuestro oficio como facilitadoras de biodanza, educadoras biocéntricas, o lo que sea que seas, empresaria, panadera, ama de casa, no importa, no importa, porque lo que importa es cómo me relaciono con la vida que soy y que es. ¿Cómo lo hago? Desde un lugar donde me siento separada o desde un lugar donde todo tiene un significado profundo y no hay nada que esté separado ni nada que vaya en contra de la vida. Solo en la mente existe esto, en los constructos de la mente. Entonces, se trata de que nuestra mirada sea una mirada la correcta para entender, para generar orden interno en nuestro ser y en aquello que hagamos para los demás, en nuestros oficios, en nuestras tareas, en nuestra vida familiar, en todo. Entonces, una de las cosas por donde voy a empezar es a referenciarme en lo que, cuando Rolando habla de Dionisio a través de la mirada de Eurípides. Entonces, aquí habla, Rolando habla de un documento que escribió Eurípides, que fue un autor dramaturgo del 450 a.C., 480, 400 a.C., que tiene una obra muy extensa, pero que, curiosamente, en muchos de los textos se le da la autoría de ser el tercer gran famoso dramaturgo de la Grecia clásica y no fue tanto así. No fue tanto así. De hecho, Eurípides, investigando a fondo, se le atribuyen aspectos de lo que hoy conocemos como el teatro que son diferenciales de los actos sagrados y de los rituales sagrados que son el origen del teatro. Se le atribuyen algunos cambios que son interesantes, pero cómo se dan esos cambios y la persona que es Eurípides también es interesante observarlo, porque Eurípides, por ejemplo, no era un dramaturgo veraz, como le llaman en la antigua Grecia, sino que Eurípides se basa en los cantos fálicos, que son los que derivan en los ramas satíricos. Hay unos cantos dionisíacos que son los verdaderos y tienen otros nombres también, que hablan de lo auténtico. Y entonces están los cantos fálicos, que son los que exageran las cosas y las magnifican a extremos tales que se llega a lo satírico, en donde ya no se sabe lo que es verdad y lo que no. Pero todo esto tiene un inicio, o sea, tiene una fuente de transformación, de transmutación, de llegar a estados de conciencia catárticos a través de la vivencia de lo que hoy conocemos como actores, que eran seguidores o devotos de los dioses. Ya que antes, todas las representaciones eran de la vida de los dioses y de los grandes héroes para que el público que las viera representadas con cantos, danzas, diálogos de la vida de esos dioses, se pudiera reconocer en su humanidad y poder vivir los sufrimientos y la capacidad de transformación y de transmutación de los dioses y las diosas hasta llegar a un estado de compasión, donde todo se revierte. ¿Para qué? Para que el público pudiera vivirlo en su humanidad y pudiera trascenderlo a sí mismo, reconociéndose a sí mismo y llegando a estados de transmutación real. Así que, y esta es la fuente originaria del teatro. Y no podemos olvidar tampoco que los juegos de psicodanza eran interpretaciones teatrales. Eran expresiones teatrales del ser humano. Así que teatro, en el que estaba incluida la danza, los cantos, las máscaras, estaba fundamentado en rituales sagrados de tránsito, de transmutación, de renacimiento, de sumergirse en la oscuridad, en la muerte, llegar a morir y trascender y volver y trascender. Esto eran los ritos y los misterios. En la Grecia Antigua reconocemos tres grandes misterios, o sea, rituales, que son los misterios órficos, de los que ya hablamos algo con Orfeo, que es uno de los mitos de los que se fundamenta la teoría de Biodanza, Dionisio, que es lo que estamos hablando y hablamos en el vídeo anterior, y Deméter, que también vendrán, que son los misterios de leucinos, órficos, Dionisios, Dionísicos y leucinos, que son tres aspectos, tres maneras de abordar la transformación del ser humano, el renacimiento del ser, yendo a la oscuridad y renaciendo. ¿Para qué? Para reconocer su capacidad divina, su genética divina, también. Porque los dioses, los humanos, se cruzaron engendraron hijos, así que nuestro origen, según la mitología, es divino también. Entonces, aquí podríamos hablar mucho sobre esto que quiere decir divino, pero estamos hablando de capacidades que están en nosotros y que no tienen que ver con la limitación a la que hemos estado sometidos y sometidas, a vernos inferiores. Entonces, en la antigüedad, cuando se hacían los grandes rituales que estaban en concordancia con las épocas del año en las que se preparaban las tierras, o sea, que estaba todo involucrado con la fertilidad y el mantenimiento de la vida. De hecho, es muy interesante porque la tragedia en sí mismo etimológicamente quiere decir canto al macho cabrío. Entonces, cuando estamos hablando del macho cabrío, es el animal que representa la fertilidad de la vida. Entonces, de ahí, pues, los vestidos que usaban los sátiros que eran los seguidores de los dioses, en este caso de Dionisio, que iban con cornamentas y con pieles de machos cabríos, o sea, de toros, de cabras, siguen flautas y tambores siguiendo a las mujeres. Cuando Rolando está hablando de Dionisio bajo la mirada de Eurípides, resulta que Eurípides, él, una de las obras últimas que él escribe son las vacantes, que es donde habla de los ritos sagrados, las interpretaciones que se hacían en pro de Dionisio, del dios Dionisio. Pero, repito, Eurípides tuvo que huir de Atenas e irse de Grecia e irse a Macedonia por impío. Y cuando estamos hablando de impío, estamos hablando de alguien que no respeta lo sagrado y, además, también estamos hablando de una persona que es rígida, impiadosa, o sea, no cambia. Entonces, hubo un aspecto de Eurípides que fue interesante que es el de dejar de tener como referencia a los dioses para transmutar al ser humano y referenciarse en los hombres. Esto, bueno, fue algo muy importante. Pero, Eurípides, cuando se va a Macedonia y escribe allí, justamente escribe allí las vacantes, que es este libro que habla, esta obra que habla satírica, cuidado, satírica, por tanto, está exagerando la alegría, los cantos, los símbolos, está exagerando hasta un punto en el que no se sabe si lo ridículo es verdadero o no, con lo cual es muy interesante. Eurípides, que es el autor de la obra, muere como castigo del rey de Macedonia por impiedad, muere descuartizado por perros, o sea, una muerte horrorosa, como puedes entender. Entonces, a mí me hace pensar, esto me hace pensar, además se sabe que la historia como personal de Eurípides era un hombre que tenía muchos problemas, o sea, se casó varias veces y tuve muchísimas dificultades con las mujeres y tenía como una cierta, como un cierto rencor y una visión muy concreta de las mujeres y cuando habla en las vacantes de las mujeres que eran las ninfas que danzaban y cantaban como presidiendo el cortejo de los de los de los de los devotos que iban con sus cornamentas y con sus trajes de de animal, él habla allí de mujeres desenfrenadas, enloquecidas, abandonando hogares y absolutamente delirantes pero lo interesante de estos de estos rituales que terminan siendo lo que hoy conocemos como el teatro es que tienen una o sea tienen un orden de que sea así de hecho todos estos rituales se daban en las en las partes altas de la montaña de manera que se hacían cantos alabanzas danzas por supuesto y en un cierto momento con bebidas psicoactivas como la hidromiel que es agua y miel fermentada llegando a un cierto grado de alcohol que luego se mezclaba con otras hierbas para potenciar efectos y de ahí el vino hay algo muy interesante también en la simbología del vino en su proceso de fermentación de en el proceso de 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 la carne despedazada para que se dé el el zumo del del de la uva que se fermenta y se vuelve en una bebida sagrada medicinal con la con la hiedra con coronas de laureles todo esto tiene una simbología que habla de 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 cielo y tierra unidos de la necesidad de la transmutación del ser humano en cuando se sumerge en los aspectos más 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 oscuros que forman parte de de su ser y que para reconocer su divinidad debe trascenderlos entonces esta visión es realmente hermosa y poco tiene que ver con lo que realmente encontramos cuando vamos a encontrar esa información incluso ya te digo en el libro de de la formación de de biodanza en los aspectos mitológicos pues habla de Dioniso a través de Euripides y entonces Rolando hace como saca algunos fragmentos de las vacantes y entonces enfatiza esta 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 visión desenfrenada pero pero yo regreso regreso a desde la mirada biocéntrica regreso al orden de esos rituales en los cuales hay una parte de cánticos que al principio eran sencillamente recitaciones y luego se convierten en cánticos y alabanzas hacia la vida de esos dioses de sus aventuras de sus retos de sus de las decisiones que toman de las de las consecuencias de las decisiones que toman entonces todo eso se refleja en cánticos y en diálogos hay una parte de diálogos hay cantos y hay diálogos de manera que se empieza a generar un diálogo donde unos son los que representan vivamente al Dios en sí mismo y a los héroes o a la diosa en sí misma y a las heroínas y hay un diálogo entre las el público los espectadores los que están expectantes de aquello que está ocurriendo y empieza a generarse un diálogo de tal manera que es cuando se empieza a a poner del hombre el ser humano en primer lugar y la vida de los dioses no es tan referente deja de ser tan referente y pasa a ser la vida de los hombres hay esa fase o sea cantos diálogos hasta mira aquí hay algo muy interesante que quiero leerte que dice que la tragedia que son los cantos los cantos al macho cabrío que es a la fertilidad dice la tragedia esto lo está extraído de Aristóteles de un texto de Aristóteles dice la tragedia es la representación de una acción importante y completa que tiene inicio nudo y desenlace con una cierta duración y un texto adornado de forma agradable está dividida en ciertas partes diálogo melodía o sea cantos melodías tambores y partes que solo son cantadas se representa por personajes vivos y no por recitación provoca la simpatía y el miedo del espectador lo purifica de manera que lo purifica los sentimientos que siente a través de las representaciones de la vida de las divinidades y de los y de los héroes y las dignas lo purifica en sus pasiones similares llegando a la catarsis que es el paso final en el proceso de alivio y expiación que experimenta el espectador en la tragedia y termina en la compasión de los asistentes conmovidos al escuchar los sufrimientos y los logros conseguidos expresados en el drama esta es el fundamento de la tragedia y entonces todo se inició a través de los cantos al macho cabrío y al falo que representaba y además del vino que representaba Dionisio o sea imagínate la potencia de este dios que es representado como la lujuria y en realidad nos está hablando de abordar como todos los mitos o la mayoría de trascender el inframundo interno para renacer a un estado de conciencia más conectivo más unitario a través de trascender la parte irracional el extremo de la locura y poder rescatarse a sí mismo como un ser como el ser divino que somos bien ahí tenemos ahí tenemos a Eurípides como un dramaturgo satírico y las vacantes como un drama satírico donde se narra la experiencia de una manera cómica y desenfrenada entonces la narrativa hay que verla desde ese punto de vista porque cuando nosotros vemos las vasijas y las pinturas en las que se habla de esos rituales dionisíacos lo que se ve no es lujuria lo que se ve son actos sagrados en la que las ninfas las mujeres ellas danzaban y cantaban las historias y los sufrimientos de Dionisio y sus devotos y devotas con sus trajes de animales imitaban los movimientos con sus danzas imitaban los movimientos del mundo salvaje de los cabritos de los toros y del mundo salvaje imitando sus movimientos para llegar a entrar en ese éxtasis que puede ser cualquier cosa que hagamos cuando está enfocada a renacer ¿por qué? porque si no hay ese hilo el hilo de Ariadna que de hecho Dionisio se casa con Ariadna si no hay ese hilo en la locura en el desenfreno nos podemos perder porque olvidamos que aquello tiene un sentido que es el de perderse para volver a encontrarse desde un lugar más sagrado bien hay cosas realmente interesantísimas como por ejemplo el culto a la vid entonces el culto a la vid aparte de ser un psicoactivo para los rituales no sólo era propiamente la vid sino todo lo que rodeaba a la vid entonces estamos hablando de la vid y su ciclo vital su posterior fermentación a partir del cuerpo desmembrado o sea el poder destruirse a sí mismo o sea morir teniendo en cuenta que en el interior justo en ese desmembramiento lo que surge de ese desmembramiento que es el jugo de la uva es el jugo divino es la esencia divina del ser humano la vid como la parte en la que está cultivada por la tierra o sea la importancia de la tierra que sostiene esa creación como madre sostiene a toda la creación sin condiciones entonces en el vino y en esos y en esos en esas bebidas psicoactivas están también las hierbas en las que se hace todo el proceso de fermentación con flores con resinas con diferentes hierbas la vasija ceremonial llamada crátera para la mezcla que curiosamente también se encuentra en la cueva donde Eurípides escribe las vacantes en Macedonia con lo cual entraba en un estado alterado de conciencia para escribir las vacantes también estamos hablando de que las sustancias psicoactivas como el culto al vino tienen que ver también con están conectadas con el hidromiel y la cerveza la cerveza que es también un proceso una bebida sagrada a partir de los cereales no de las hierbas y las flores y las resinas bien y después también están los eligo que eligo era una de las frutas importantes que se encuentra en todos los en todos los dibujos y las cerámicas y las imágenes de los rituales dionisíacos porque eligo tiene una 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 característica de 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 purgar las toxinas entonces no deja de ser un proceso de desintoxicación y el pino la piña la piña no solo como símbolo sino también como conservante del vino eso yo tampoco lo sabía en fin los animales también en el culto al vino están los animales que car que ayudan en arar la tierra en cultivarla o sea la visión es de unidad es de unidad entonces esa unidad está regida por el por la alegría por el el éxtasis de vivir el éxtasis de existir y Rolando también en habla en referencia a Dionisio y toma como referencia a Nietzsche en el nacimiento de la tragedia cuando escoge a a un personaje que le llama Dionisio como una forma mística tradicional que le permite aprender en toda su unidad la totalidad del sexo bien entonces ya te digo hay mucho material yo he disfrutado muchísimo por ejemplo otra cosa se descubrió en un hallazgo arqueológico lo que se llamó la copa de Dionisio de 14 metros de alto y 31 de diámetro donde afuera hay una serie de dibujos pero lo importante también se halla dentro donde el dibujo de dentro es un grabado en el que está diseñado hay un diseño de una barca de una barca de vela con todo el significado que tiene que ver que ahora te cuento es una barca de vela viajando de derecha a izquierda o sea antihorario hacia el interior en la proa tiene una cabeza de animal por lo tanto vamos hacia o sea en la proa está el instinto salvaje el más primitivo el más primario del ser humano y en la popa está el timón el que dirige el que dirige es Dionisio porque lleva las características de Dionisio que es un personaje muy grande y está en el centro de la barca la vid que es el fruto que representa la transformación del ser humano la transmutación el renacimiento del ser humano crece desde el mástil de la barca o sea desde el eje de la barca que podría ser nuestra espina dorsal el eje del centro de nuestra vida en la conexión cielo-tierra y en la barca o sea en la barca está navegando en un mar donde hay delfines que nadan debajo de la barca y hay dos que van hacia la derecha y tres hacia la izquierda entonces ahí estamos hablando también de una matemática con lo cual todo tiene un sentido muy interesante muy interesante que nos cabe a mi entender nos cabe rescatar en cualquier cosa en cualquier cosa que hagamos no solo como profesionales de la biodanza sino como seres humanos y profesionales de cualquier cosa que hagamos porque todo toda la historia lo que queda de la historia antigua nos viene a recordar constantemente el renacimiento del ser humano a través de un viaje al inframundo y resurgir como el ave cenis el centro es la vida da igual el nombre que le pongas da igual que 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 le llames como le llames hablamos de Dionisio hablamos de Apolo hablamos de de Deméter que por cierto el próximo vídeo hablaremos de ella dentro de los aspectos mitológicos de Deméter y Perséfone que fueron otros de los misterios que que trascendieron siglos que fueron estos tres grandes misterios órficos dionísicos y y los de Deméter el eusinos entonces todo habla de la sacralidad de la vida nos cabe reconfigurarnos internamente y resignificar aquello que hemos aprendido que nos han enseñado que es lo sagrado para reconfigurarlo y y no ponerlo en un lugar donde new wish donde todo es flow donde todo es flow y todo es mozo y todo es bello y y todo es eufórico y maravilloso ¿no? hay la oscuridad y en esa oscuridad es donde es donde nos cabe rescatarnos para ayudar a rescatar a otros y y generar así los vínculos de 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 un mundo mejor de un mundo mejor sin exclusión bueno pues nada seguiríamos hablando largamente sobre los ditirambos que son los cánticos sagrados en fin hay muchas cosas hermosas eh que hablan de 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 cuán cuanta belleza podemos llegar a generar los seres humanos aún eh en en aquello que que pueda parecer eh lo más obsceno porque es es la mirada es la mirada lo que importa entonces aquí me podrías decir bueno pero claro las guerras existen los horrores las violaciones existen sí es así es así pero por qué existen porque el ser humano ha se ha se ha olvidado de el verdadero sentido de la vida que es sagrado entonces nos perdemos en ese viaje al inframundo y podemos llegar a ser muy crueles de hecho yo diría que los animales más crueles de la tierra superando en crece a todos los otros animales y esto es una realidad entonces las consecuencias de desconectarnos de la sacralidad de la vida son nefastas de ahí que nos quepa restaurar en nosotras mismas el significado de sacralidad de la vida el verdadero significado el significado que nos lleva a una visión conectiva unificada ordenada y estructurada matemática cíclica bien pues nada hay mucho hay mucho que contar mucho que leer mucho que decir mucho compartir y mucho que hacer dentro para que fuera las cosas también porque el cambio se da desde dentro no se da desde fuera y hay un juego bien complicado bien complejo hay un juego bien complejo que es el de hacer y no hacer y dejar que las cosas ocurran también rescatar lo sagrado dentro y resignificarlo bien pues nos vemos en el próximo vídeo con 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 Demeter con Demeter y y la sabiduría de su mito Demeter y Persegente recuerda que me puedes encontrar también en el canal de Telegram donde allí compartimos información del paradigma biocéntrico no solo de violanza y educación biocéntrica y agradezco que que sigas este canal muchas gracias nos vemos en la próxima amor y salud y y y y y y y y y